Lo que vamos a ver ahora, dos cosas. Vamos a ver la perayá Baet Hanan, la terminamos. Dijimos que era una perayá muy fuerte, muy grande, con muchos temas lindos. La perayá Ekev es la que vamos a analizar ahora. La perayá Ekev. Pero antes, querría retocar dos o tres puntos de la perayá Baet Hanan. Dijimos que la perayá Baet Hanan es la perayá con más emuna en toda la Torah. Es la perayá que más emuna tiene en toda la Torah. Entonces quiero decir dos cositas lindas, ¿está bien? Antes de lo que está en esta ojoquita. Primero, dice Moshe Rabenu cuando quiere entrar en Israel. Eberaná veré etar esatobá. Voy a pasar y voy a ver etar esatobá. ¿Qué es voy a ver etar esatobá? Ares, tierra, y toba, buena, buena. Bueno, la tierra buena. O sea, ¿cuál es la tierra buena? La tierra del Israel. Ahora va a Ishajamín que entiende en el Pasúl de esta manera. Miren qué lindo. Eberaná veré etar esatobá. ¿Qué es aret esatobá? Puede ser, voy a ver la tierra buena o puede ser, voy a ver la etar esatobá. Voy a ver en la tierra lo bueno. Voy a ver en la tierra lo bueno o para bien. ¿Entienden lo que quieran? De nuevo. Literal es, voy a ver la tierra buena. Dijimos que la tierra buena, ¿cuál es? La tierra de Israel. No hay otra tierra en todo el Taná que se llame Eres Atoá. Dijimos algo lindo, vivimos en Eres Atoá. No hay otra tierra que se llame Eres Atoá. Ni Colombia, ni Argentina, ni Brasil, ni España, ni ningún lado de Argentina. Eres Atoá es Israel. Ahora, también se puede leer así. Veré etar esatobá. Y voy a ver en la tierra, voy a ver dentro de la tierra, etatobá, lo bueno. ¿Por qué Moshe tendría que decir voy a ver en la tierra lo bueno? Porque siempre se puede leer lo bueno o lo malo. ¿Majón? Yo puedo leer buenas cosas, puedo leer malas cosas. Puedo decir, puedo leer, puedo decir, uy, entre hay guerra, no hay trabajo. Y puedo decir cosas malas. Y puedo decir, esta es la tierra de Hashem, es la casa de Hashem, es Jerusalén, es lo mal de Israel. Siempre puedo leer lo bueno o lo malo, ¿no? ¿Moyer Rabenu, cuál es la visión de Moyer? Todo bueno. Eres Atoá. Voy a ver en la tierra lo bueno. Siempre tenemos que tener ese enfoque en la vida. Siempre tratar de ver lo bueno. Nunca ver lo malo. Pero, no es que somos astronautas, pero es un enfoque más positivo en la vida. Si siempre vivo lo bueno, siempre trato de trabajar sobre lo bueno, no es que no sé lo otro, ¿eh? Sabemos que hay problemas. Pero nos enfocamos en lo bueno. ¿Qué hacía Rabia Kiva? Si no me equivoco es Rabia Kiva, no me acuerdo. ¿Qué Rab? Es la que Mará. En verano, vieron que hace mucho calor, ¿no? Hoy es un día de calor. De repente, 30 grados, 33 grados en el sol. ¿Qué hacían? Siempre que hacía calor, iban y enseguida se ponían bajo la sombra de un árbol. Le preguntó a Torra, ¿por qué haces esto? Para no pensar mal de Israel. Porque si va a estar con el calor, se va a decir, uy, qué calor. Siempre se preocupaba de esa sombra. Para siempre pensar bien, siempre positivo. Ay, qué linda la sombra que hay aquí, qué hermoso que está. Entonces, siempre buscar lo bueno. Es una, nada más algo lindo. Otro punto más de eso. Esto es el pasú que dije ahora está escrito en Bait Hanan. Otro, otro punto. Dice, en Bait Hanan dice así. Les escribo la Bait. Aten. O recientemente. Aten. Aredeki. Vashem. Anakliko. Jai. El pasú que en la Torra dice así, ¿eh? El pasú que dice, no vayan detrás de la hidrolatría. No vayan detrás del Baal peor. ¿Se acuerdan de la hidrolatría que hicieron al final? ¿Por qué? Porque ustedes, Aten. Aten, ¿qué significa? Ustedes. Adebequim. ¿Qué es Adebequim? Los que están apegados a Dios, viven. Ustedes que están apegados a Dios, viven. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la verdadera vida? ¿Qué es vida? Estar apegados a Dios. Adebequ, Debek. En hebreo moderno, Debek. ¿Qué es Debek? Debek. Pegamento. Debek es pegamento. ¿Está bien? Entonces, Aten. Pero, ¿cómo uno se puede apegar a Dios? Ir en el camino de ayer. ¿Está bien? Ahora, los que se apegan a ayer, viven. ¿Está bien hasta acá el pasú? ¿Lo entendieron? Entonces, tengo que hacer un proceso para explicar algo. Voy a hacer algo de letras. ¿Está bien? Tiene algo de letras lindas, algo así, simpático. Los que viven con Dios, los que están apegados a Dios, viven. Paréntesis. Se dice que el que dice todo el Shema Israel, eso le da vida a todos los miembros del cuerpo. ¿Cuántos miembros del cuerpo tenemos? ¿Doscientos? ¿Cuarenta y? Ocho. ¿Doscientos cuarenta y ocho? ¿Como las misbots de qué? ¿Qué misbots? Misbots positivas de la Torah. Hay 248 misbots positivas. Dice, si lees el Shema Israel, todo el Shema Israel, eso le da vida a todos los miembros de tu cuerpo. ¿Qué tiene que ver? Porque, ¿cuántas palabras hay en el Shema Israel? En todo, la primera, la segunda, la tercera parte. ¿Cuántas palabras tiene el Shema? 248 palabras. Ah, lindo. Si vos lees las 248 palabras del Shema Israel, eso ¿a qué le dan vida? A todos los, dicen que tenemos huesitos, en total 248. Le da fuerza, le da vida a los 248 miembros. ¿Está bien hasta acá? Sigo. Pero nosotros leemos las palabras, contemos, agarramos el Shema Israel y contemos, ¿cuántas palabras llegamos, en verdad? No 248. 245. Ah, pero dónde estaba. Estaba lindo, pero no hay los 48. ¿Qué decimos al final del Shema Israel? ¿Qué se repite? Hashem, Elokehem, Emet. ¿No? Emet, Hashem, Elokehem, Emet, Hashem, Elokehem. ¿Está bien lo que se repite? Lo que se dice, Emet, Hashem, Elokehem. ¿Verdad, Hashem, Vuestro Dios? ¿Cuántas palabras son? Tres. ¿Cuántas palabras se vienen en el Shema? 245. En verdad. En verdad. Pero en verdad, con las tres palabras, ¿cuánto suma? 48. Como que se dijo. ¿Por qué se agregaron esas tres palabras? Porque, para que sean las 248 que le da fuerza a los miembros del cuerpo. ¿Está bien hasta acá? Sí, ahora. Pero ahora viene lo lindo. ¿Está insinuado la Torah esto? Hasta ahora fue lindo. Ah, qué lindo. Está insinuado la Torah. Dice, está insinuado la Torah en este Pazuk. ¿Qué dice en este Pazuk? Atem, ustedes que están apegados a Hashem, viven. ¿Está bien? ¿Qué dice Al-Midrash? ¿Qué es lo que te da vida a los miembros del cuerpo? ¿Qué le da vida a los miembros? ¿Qué le da vida a los miembros? Las 248 palabras de Shema. Pero, ¿está insinuado esto en la Torah? ¿Cómo está insinuado? ¿Qué dijimos? Así dice el Pazuk. Ustedes que están apegados a Hashem, elokehem, viven. Ahora miren el juego de palabras. ¿Cuáles son las palabras que están apegadas al Shema de Israel? ¿Qué palabras agregamos en el Shema de Israel? Dijimos, eme, a yem, elokehem. ¿Estas palabras vienen enseguida después del Shema de Israel? ¿Está bien? Que hay 245. Acuérdense, hay 245. Ahora vamos a hacer más. 245. Esto es un más, para no ser la cruz. Vieron como en hibritis, en hipótesis, en hipótesis, en hipótesis, en hipótesis. 298. Más. Más. Emeta, yeme, elokehem. Fíjense. Dice el pasupe en el Shema de Israel. Ustedes, que están apegados a yem, elokehem, viven. O sea, ¿qué es lo que te da la vida? Están apegados a yem, elokehem, ¿no? ¿Cuáles son las últimas tres palabras del Shema de Israel? Eme, a yem, elokehem. ¿No? ¿Qué palabra es igual a cuál? A yem es igual a yem, ¿no? Elokehem es igual a elokehem. Pero, ¿qué es lo que está pegado, qué es lo que está pegado a esta palabra y a esta palabra? ¿Qué palabra está pegada? A tem. Pero, aquí como dice, emet. ¿Ven? La palabra verdad y a tem. ¿Son las mismas letras? Alef, alef. Taf, taf. Y men, men. Son las mismas palabras. O sea, hay como un juego de letras. En vez de a tem, sería como emet. Porque la palabra emet se escribe con las mismas letras que la palabra a tem. ¿Y qué decía el versículo? ¿No sé si es un mejunje o se entendió? Más o menos entendió. ¿Qué decía el pazuco? Usted, lo que... Fíjate. A tem, que están apegados a yem, elokehem. ¿Qué es lo que está pegado a yem, elokehem? En el Shema de Israel. ¿Qué palabra está pegada? Emet. Y es la primera palabra, a tem. Entonces, el que está pegado a yem, es lo que a jem, elokehem vive. ¿Está bien? Vive. ¿Qué significa vive? La vida verdadera. O sea, las 248 palabras del Shema de Israel que dan la verdadera vida. Pero tiene 245. No hay problema. Agreguemos. Emet. Verdad es a yem, vuestro Dios. ¿Y dónde tenemos ese pazuco de la Torah? En el parayatayabuva de Bait Hanan. Ustedes que vivan a los dios. ¿Entendió más o menos? Bueno, fue un juego de letras, pero es increíble cómo ven todas las letras. Eso es lo que quise mostrar. Bueno. Hasta aquí juegos de letritas. Hay otro más. ¿Quién es otro más de letras? Ya bastante. Uno chiquito de letras y empezamos la filosofía. Dice así. Moshara Benu le pide a Dios entrar en la tierra de Israel. ¿No? ¿Qué le dice Dios? ¿Te puedo o no? No. Muy bien. ¿Cómo le dice que no? ¿Se acuerdan de la palabra que dice en hebreo? Rav. Suficiente. ¿Está bien? Más pit. Rav. Eso es lo que le dijo Dios. Suficiente. No podés entrar. Shalom. No puede entrar en la tierra de Israel. ¿Qué dice el Midrash? ¿De por qué Moshara Benu no podía entrar en Israel? Se enojó. Está bien. Porque le pegó a la piedra. Pero digamos que Moshé sigue haciendo tepirá, tepirá y Dios acepta. ¿Por qué no puede Dios aceptar? ¿Qué dice el Midrash? Que si Moshara Benu entraba en Israel, se construiría el templo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que Moshé entre y se construya el templo? Porque Moshé es el máximo. Entonces, si Moshé entra, se puede destruir. Entonces, nunca puede venir el exilio. Porque Moshé es el más grande. Moshé es más grande que Magia. Es más que Magia. Lo estudiamos varias veces. Entonces, si entra Moshé, no se puede destruir. ¿Está bien? Entonces, Moshé no puede entrar. Muy bien. ¿Está bien? ¿Está aquí? ¿Qué palabra le dijo? ¿Dios cómo le dijo? Bastante. Ra. Ahora, ¿el Masías de dónde viene? ¿Descendiente de quién? De David. ¿De David? ¿Y David descendiente de quién? Un libro que leemos en Shavuot. Ruth. ¿Se acuerda el libro de Ruth? ¿Ruth con quién se casó? Con Boaz. Con Boaz. Ruth se casó con Boaz. Y de ahí viene el Mashiach. ¿Qué le dice Dios a Moshé? No puedes entrar. ¿Y cómo le dice Ra? La palabra toda está insinuado. ¿Por qué insinuado? La res es de Ruth. ¿Está bien? Y la ves de Boaz. O sea, son las iniciales de qué palabra? Son las iniciales de Ruth y de Boaz que de ahí viene el Mashiach y Moshé no puede entrar. Porque si Moshé entra, ya no se puede... el Betamira es para siempre y no puede pasar nada malo. ¿Está bien hasta acá? Hasta acá está bien lindo, pero dos letras, no es tanto. Ahora viene el Midrash increíble. Ahí el Midrash dice en Danjuma, dice... El Aní pide con clemencia, el pobre pide con clemencia y el rico contesta con azut, con firmeza. ¿Quién es el pobre pide con clemencia y el rico contesta con firmeza? Estoy de ese jueguito que quería escribirlo. ¿Quién es el pobre que pide con... el pobre que pide con clemencia es Moshé? Dice el Midrash. ¿Qué Moshé? ¿Por qué? El pobre que pide con clemencia es un versículo de otro, de Shirashirim o de Kohelet, no importa. Y el rico que contesta con firmeza es otro pasú. Ahora el Midrash es un juego de palabras, dice... ¿Quién es el que pide con clemencia? Moshé Rabene, el pobre. ¿Quién es el rico que contesta con firmeza? Que no puede entrar en la tierra de Israel. Es a Cadoch Barujo. No importa, es un juego de palabras que hicieron. Está bien. ¿Cómo se dice que contesta con firmeza en hibrid? Azut. Azut. Así se dice. Firmeza. ¿Está bien? Ahora... ¿Se acuerdan que dijimos... Dios le dijo no podés entrar. ¿Y qué palabra le dijo Dios? Rab. ¿Y qué dijimos que estaba insinuado en Rab? La res de Ruth. R de Ruth. Y la res de... Boaz. Ahora dice... Y Dios le contesta con azut. Dios le contesta con firmeza. ¿Y Dios le contesta con firmeza a Dios? No podés entrar. Ahora... Todos dicen... ¿Qué quiso decir ese midrash? ¿Por qué le pone a Dios con firmeza? ¿Qué quiso decir? No. Está haciendo un juego de letras. Es como que todo en código. Está hablando del tema de... De Ruth y Boaz. ¿Dónde? ¿Ya lo vieron? ¿Dónde lo vieron? Ruth. ¿Qué letra me queda aquí? La Bab y la T, ¿no? Aquí la tengo, ¿no? ¿Lo ven? Ruth. Me quedaba la Bab y la T. Y Boaz. En parada es con Bab, perdón. Es con puntitos y se escribe Boaz. Tenía la B. ¿Pero qué me quedaba? La A y la Z, ¿no? Y aquí la tenemos. No sé si me entendió. Te lo explico. O sea, como que... Los hajamín tiraron un versículo de otro lado que no tiene nada que ver. Que no importa cuál es el pshad. Porque aquí no es el pshad. Aquí es decir una idea. Y los hajamín dicen que Moshe no puede entrar en Israel porque es el Betamikdash y porque tiene que estar el mazía. Y el mazía viene de Ruth. Y vos ves que... Qué interesante. La palabra que pusieron los hajamín y la palabra que ponen la Torah son las seis letras de... Ruth y Boaz. Como que estaba disinuado. ¿Se entendió? Más o menos. Más o menos. Era lindo. Es increíble. O sea, qué cabeza que hay que tener para descubrir esas cosas. Los hajamín tienen... Son muy sabios. Muy bien. Hasta aquí fueron las cosas así lindas de numéricas. Vamos a chata hoy. ¿Tienen la hojita? ¿Para ya tiene qué? Barujat Adonai, Eloenum, Melejaholam, Shachon y Avivam. Bueno. Dijimos que Bael Hanan y Ekeb son dos perayas de mucha muna, ¿no? Vamos a empezar. Primer pasú. Ya en el primer pasú tenemos mucho. Dice así. B-A-I-A. ¿Tienen? ¿Dónde está ahí? El número uno. Leo el uno. Así empieza la perayas que leímos este Shabbat. B-A-I-A. Ekeb Tishmeum. Y será que si van a escuchar Eta Mishpatim. Las leyes. A-L. Ushmartén. Otro verbo. Primero fue escuchar. Y ahora... Lishmor. Cuidar. B-A-S-I-T-E-N. Y Arán. O Tam. Muy repetitivo, ¿no? Si van a escuchar y van a cuidar y van a hacer... ¿Para qué tantos verbos? ¿Qué tendría que haber dicho el pasú? Si vas a hacer las mismas, ¿no? Pero hay tres verbos. Lishmoa. Loventishmeun. Tercera palabra. Séptima palabra. Ushmartén. Octava palabra. B-A-S-I-T-E-N. Son tres verbos que se traducen. Escuchar. Cuidar. Cuidar. Y hacer. Yo quiero saber cuál es la condición para que Dios nos recompense. Sigo. B-S-I-T-E-N. Y lo que es Jalejai. ¿Qué te va a dar Dios? E-T-A-B-R-I-T. ¿Cómo traducen B-R-I-T? El pacto. B-E-T-A-G-S-E-B. ¿Cómo traducen G-S-E-B? B-O-N-D-A. B-O-N-D-A. ¿Cuál es la condición? ¿Y cuál es la recompensa? ¿Está bien? Lo que tenemos que analizar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué es lo que Dios me promete? ¿Qué es lo que Dios me promete? Dios me... Vamos a poner las dos partes. ¿Está bien? ¿Qué es lo que Dios me promete? Aquí ponemos lo que Dios me promete. ¿Qué me promete Dios? El B-R-I-T, el pacto. ¿Y qué más me promete? El G-S-E-R, la guandad. Esas son las dos cosas que me promete ayer. ¿Qué es lo que me pide? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo tres verbos. ¿Está bien? L-I-S-M-O-A. Escuchar. ¿Qué más? L-I-S-M-O-R. Cuidar. ¿Y qué otro barbo? Y la azot. ¿Están de acuerdo con la estructura que descubrí en el versículo? El versículo me pidió todas estas cosas. ¿Está bien? Que escuche a Dios. Que... Esperen. No, dijo. Que escuche los preceptos. Que cuide los preceptos. Y que haga los preceptos. ¿No es todo lo mismo? ¿Qué dicen? Si la Torá puso tres palabras, es porque no es todo lo mismo. ¿Están de acuerdo? Bueno, o sea, ¿qué tenemos que descubrir? ¿Qué es L-I-S-M-O-A-M-I-S-B-O-T? ¿Qué es L-I-S-M-O-A-M-I-S-B-O-T? ¿Y qué es la azot-M-I-S-B-O-T? No es lo mismo. Sino para que puso tres palabras. ¿Y qué me recompensa a Dios? Brit y Geser. Pacto y bondad. ¿Está bien? Pacto. Bondad. Aquí es escuchar. Este es hacer. Y este es cuidar. ¿Está bien? Lo que tenemos que descubrir. El objetivo es descubrir cuáles son las condiciones que Dios nos pide en la vida para darnos la recompensa. Me interesa, ¿no? ¿Qué es cada cosa? Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? Muy bien. Todo es cuidar los preceptos, ¿eh? Todo esto está hablando de los preceptos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Las mismas cosas. Preceptos. Muy bien. Díganme ustedes. ¿Qué puede ser cada cosa? ¿Alguna idea? ¿Cuál es la más fácil de las tres verbos? ¿Escuchar es la más fácil? ¿Escuchar no...? No sé dónde está. Sí. No, si traduzco escuchar es fácil. Pero a lo mejor el Tanásco nos dice si escuchar la voz de ayer la pregunta ¿a qué se refiere? ¿Está bien? Puedo decir escuchar eso. O sea, que escuché lo que yo me pide y después lo hice. Pero me parece que es más profundo. Hacer. Es más profundo. Esperen. Hacer es de más... Hacer es hacer. ¿Qué es la azot? Hacer la misma. Si me pongo el tefilín, ¿qué hice? Así es la misma. ¿Está bien? Si no como carne y leche, no pase por la prohibición. ¿Está bien? Es la ejecución de la misma. Ahora me interesa Lishmur. ¿Qué es Lishmur? ¿Pero qué? ¿Qué debería cuidar el precepto? Esperen. Otra... ¿Vieron que decimos el judío debe Lishmur de la azot mitzvot? ¿Escucharon alguna vez ese concepto? Debe Lishmur de la azot. ¿Por qué decís debe Lishmur de la azot? Decís ¡Debe la azot! O otro concepto. ¿Cómo se dice un judío religioso? Dicen ¡Shomer Torah umisvot! ¡Shomer Torah umisvot! ¿Para qué decís Shomer Torah umisvot? ¡Shomer misvot! ¿No? ¿Entonces para qué decir Shomer Torah umisvot? ¿Qué viene a agregar la palabra Torah? Obvio, obvio que si hago misvot soy Shomer Torah. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué se dice Shomer Torah umisvot? Debe haber algo más, ¿no? ¿Se entendió el análisis? Si se dice así es porque misvot significa algo y Torah significa algo. Si se dice la azot y lishmot es porque la azot es algo y lishmot es algo. ¿No es lo mismo? ¿Cuál de los valores es ejecutar la misvah? La azot. Entonces, ¿qué es lishmot? Lishmot no es solamente hacer la misvah. ¿Qué más puede hacer? Conocer. Entender. Puede ser entender. ¿Está bien? O ¿Por eso otro nivel? Pero hay misvah que no podemos hacer ahora. Tenemos que cuidar los asuntos para hacer después. Ah, vos tenés cuidar para el futuro. ¿Está bien? Es una aplicación. Una aplicación. Ahora, el chico que es que este cuidar no es solamente para hoy en día. Hoy en día puedo hacer una misvah. Hoy en día puedo estar en el nivel de o ser misvah y puedo estar en el nivel de shomer misvah. Es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Qué es shomer? Shomer es ¿Cómo haces la misvah? ¿Qué es cómo? Puede ser el entendimiento que hay dentro de la misvah o qué más. Entendimiento sería intelectual. ¿Pero qué otra parte hay? Espíritu. Cavanot. La intención. El sentimiento. ¿Está bien? Pongámoslo. Hay dos partes importantes en la vida, ¿no? El sejel y el reesh. Muy bien. ¿Cómo haces la misvah? La hice. ¿Cómo la hiciste? No me preguntes cómo. ¿La hice o no la hice? No. Dios quería. ¿Qué hagas o qué cuides? ¿Entiendes la pregunta? Digamos que yo hago una... ¿Hoy hiciste tefilá? Claro que sí. ¿Y cómo hiciste? Oh, me la saqué de encima. ¿La hice o no la hice? Lo hice. Pero... Efectué la ajot. ¿Hice misvah? ¿Hice tefilá a la mañana? Hice. ¿Realicé shomer? ¿Cumplí shomer? No. Porque shomer que es ¿Cómo la hago? ¿La hiciste con intención? ¿La hiciste con entendimiento? ¿La hiciste con amor? ¿O la hiciste como para sacártela de encima? Para hacer vida al final del día. A ver, toda la misma que se ve vi, vi, vi. Ya está, cumplí. No. Hay dos niveles. Hay hacer misvot y hay lismor misvot. Por eso se dice shomer to la hago misvot. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios no es que hagas solamente. El objetivo es que cuando hagas, cuides. Por eso, ¿ven? Cuidarlo es cómo lo haces. ¿Con qué ganas lo haces? ¿Lo haces con amor o lo haces al espejo? ¿O lo haces porque no... automáticamente? ¿Se entendió? ¿Usted qué entra en esto? ¿El lismor qué entra? ¿Qué entra en esta palabra? El entendimiento de la misvot y el sentimiento de la misvot. ¿Dios qué quiere? Que cuando nos cuidemos la misvot, ¿qué me dice aquí? Eke tishmeun et la misvot a ele ushmartema. Dios no quiere solamente que haga misvot. Dios quiere que las haga bien. ¿Entendió o no? Yo puedo decir, voy a hacer la sukkah y qué lindo, y construyo la sukkah o puedo decir, ¡uh, el sukkah de nuevo! ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer con todo? ¿Así? ¿No la estabas haciendo? No, la hay que cumplir. ¿A qué le vas a hacer? No la estabas haciendo con ganas. Bueno, pero las obligaciones... Está bien. Es un nivel. Es la azot. Hay gente que no hace nada. Está al nivel de la azot, pero así... Así se hace la vida. Hacela con amor, con ganas. ¿Está bien? El lismor es entendimiento... entendimiento y sentimiento. Entonces, ¿qué puede decir lismor? ¿Qué puede significar lismor? Puede significar escuchar nada más, pero me parece que es más. Fíjense que primero, ¿qué puso el plazo? Primero puso lismor, y después lismor la azot. La azot fue el final, es hacerla. Lismor fue cómo hacerla. ¿Qué es lismor? Esta calos barujú. Un yudido de saber lismor a Tashem. ¿Qué es? Saber lismor a Tashem. ¿Qué es saber escuchar a Dios? Aceptarlo, aceptarlo. ¿Qué es aceptar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero entendimiento y sentimiento la mantiene lismor? Estoy perdido. ¿Con entendimiento o sin entendimiento? ¿La ha sido? ¿Pero escucharlo porque... Ah, muy bien. ¿Escuchar? Más allá de sentimiento... Más allá del entendimiento, si conozco o no conozco el porqué, debo aceptarlo. ¿Cómo se llama esa característica? Respeto. Respeto. ¿O otra palabra? Parecía respeto. Obediencia. Temor. Es el tema del temor, no el tema del amor. El tema del amor va en lismor. ¿Cómo Dios quiere que hagamos la mizbot? Antes que todo, con mishmat. Lismor. Mishmat es obediencia. Hay un rey, y lo que el rey dice hay que hacer. ¿Entendéis lo que haces? No entiendo tanto. Pero el rey lo dijo, hay que hacer. No lo estoy haciendo mal. Hay otro nivel que es, ah, hay que hacerlo. No, así no. Está bien. ¿Chico o no? El rey del universo dijo, lo que el rey del universo dice hay que hacer. ¿Lo entendés? ¿Entendés el porqué? La verdad que no. La verdad que no sé por qué. Pero él sabe. Él sabe, ¿no? Estás en nivel de lismor. Después decís, voy a investigar el sentido de la misma. Y voy a hacerla con ganas. Estás en nivel de lismor. Y la azot es hacer. ¿Se entendían? Los tres niveles. Entonces, esto sería obediencia. Obediencia. Es como irá. Este amor. No temor de miedo, ¿eh? Es más temor de respeto esto. Obediencia. Entonces tenemos las tres cosas. Esto es lo que Dios quiere de mí en la vida. Dios quiere. Un paso fuerte, un paso grave. Dios quiere que esté en el nivel de escuchar la misma. Dios quiere que esté en el nivel de obedecer. Dios quiere que... Pretende que lleguemos al lismor. Que es con sentimiento y con entendimiento. Y por supuesto que hagamos. Que hagamos la misma. Pero no alcanza solamente conocer. ¿Está viendo hasta acá? ¿Qué nos promete Dios si hacemos estos tres puntos? Son tres. ¿Qué nos promete ayer? El pacto y la bondad. Mi pregunta es... ¿Qué es el pacto y qué es la bondad? ¿Qué es? Lo que te prometí en el pacto lo voy a cumplir. Si hacemos estas tres cosas, Dios promete lo que... Dios cumple lo que prometió en el pacto. ¿Qué prometió en el pacto? ¿Qué prometió en el pacto? ¿Eh? Que nos va a dar... ¿Qué prometió en el pacto? Abraham, ese día de Acol, le prometió descendencia. Y la tierra de Israel. Pero después del otro lado nos prometió un montón más de cosas, ¿no? Abundancia, familia, ¿no? Muchas cosas. Shalom, vitajón. Ahí el día está bien. Todo eso es muy bien. Si nosotros hacemos todo lo que Dios nos pide, ¿está bien? Dios nos va a cumplir el pacto. Pero entonces, ¿qué viene de ver la palabra geser? Más, más de lo que merecemos. Mejor, geser es más de lo que merecemos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me tiene que dar más de lo que merezco? Que Dios me dé esto alcanza, ¿no? ¿Por qué Dios me promete, si vos hiciste uno, dos y tres, yo te doy más? No, que diga así. Si hiciste uno, dos y tres, yo te doy lo que te prometí. No, no, te doy más. ¿Por qué? Porque, ¿qué pusimos aquí? ¿Cómo hacer la misma? Hay varios niveles. Hay hacer. Hay hacer con obediencia. Hay hacer con sentimiento y amor. ¡Ah! Si cumplimos los tres puntos, no solamente cumplimos. Cumplimos y cumplimos bien. Es como que hicimos de más. O sea, el ideal es esto, ¿no? Pero si yo hice la misma, y no la hice en la manera ideal. ¿Igual hice la misma? Sí. Sí. Entonces, ¿puede ser que la misma? ¿Cuál sería la recompensa? Pacto. ¿Hiciste? Pacto. Pero si hiciste con amor. Pusiste todo tu neyamá en lo que hiciste. ¡Ah! Entonces te voy a dar geser. ¿Qué es geser? Más de lo que te prometí. Vos hiciste más, yo te doy más. ¿Ven la reciprocidad? Hay una reciprocidad. A nivel cumplimiento, es como en un examen en una universidad, bueno. ¿Está bien? Si te sacaste el siete, aprobaste. ¿Está bien? Y si te sacaste el diez, mucho mejor. Te sacaste el diez. Si sacaste el siete, pacto. Aprobaste. Sacaste el diez, geser. Pero si con siete alcanzaba, es verdad, alcanzaba con siete. Pero mejor diez, ¿no? ¿Se entendió? O sea, que el geser, ¿está bien? El geser diría, a mí me parece que el geser va para este, para el dismo. Pero no sé, no está escrito. Estoy dando una deducción. O sea, el solo cumplimiento, ¿está bien? Un like con dismoa, con obediencia, te da un grit. Dios te cumple el grit. Pero si vos hiciste la misba con amor y con entendimiento y tal, tal, tal. Entonces Dios no te da solamente esto. Te da más. Cosas que no te prometí, también te voy a dar. ¿Se entendió? ¿Está bien el primer criterio? ¿Cómo funciona? Bueno. Hay un drash, un drash lindo, que dice, ¿Cómo son las dos primeras palabras? Ekev tishmeun. Ekev tishmeun. ¿Qué significa Ekev? Talón. Viene del talón, ¿no? Sí, de Ekev. En el talón, en el pie, tishmeun. En la traducción normalmente, ¿por cuánto qué? Ekev, si vas a hacer esto, si vas a escuchar, tal, tal, tal. Pero si vemos la palabra Ekev, Yaacov, ¿se acuerdan de Yaacov? ¿Por qué le puso Yaacov? El nombre, porque estaba agarrando de Ekev. O sea que Ekev es talón, es pie, es tus pasos. Entonces, ¿qué significa Ekev tishmeun? Un drash, una aplicación linda. No digo que sea el chat, pero es linda. Si en cada Ekev tishmeun, si en cada paso que vas a dar en la vida, vas a escuchar la palabra de Ayem, ¡ah, te voy a decir! ¿Se entiende la aplicación linda? Ekev, en cada Ekev tishmeun. ¿Qué significa en cada Ekev? En cada paso que doy en la vida, escucho a Dios. Voy a hacer un trabajo. Pienso, ¿es lo conveniente o no? Voy a salir con alguien. Pienso, ¿es lo conveniente o no? Voy a... Cada vez que voy a tomar una decisión en la vida, ¿qué debo pensar? Si esto es la voluntad de Dios. Si sí, lo hago. Si no, no. ¿Eso cómo se definiría? Ekev tishmeun. Ekev es en cada paso. Tishmeun. Vas a escuchar la palabra de Dios. Si en cada paso que vas a dar en la vida, vas a tener en cuenta siempre lo que Dios quiere de ti, entonces te voy a dar el brit, te voy a dar el geser. ¿Se entendió la aplicación? Es una aplicación jasídica. Linda. No digo que sea el chat, pero seguro que es una verdad absoluta lo que Dios. ¿Está bien? ¿Se entendió? En cada Ekev, en cada paso, Nishmah et Akadosh Baruj Hu. Es como el Amesusha. ¿Por qué ponemos el Amesusha? Para acordarnos de Dios en todo momento. ¿Por qué ponemos los Tefilim? Para acordarnos de Dios. ¿Por qué ponemos los Tishit? Para acordarnos de Dios. Sería Ekev tishmeun. ¿Está bien? ¿A cuáles memorias? Sí, ¿querías decir algo? No, que en la frase, en la frase escrito, cuando yo hablaba con Abraham, uno de esos pactos le dice, camina delante de mí. Y una vez escuché un ramiro que la expresión yo notaba, que camina delante de mí y que yo estoy detrás tuyo. Y siento, ¿para dónde? Para dónde ir. Pero cuando llega Moshe, y saca el pueblo de Egipto, Moshe siempre dice, Hashem va a pelear por nosotros, Hashem va delante de nosotros. Es como si Nishmah et Akadosh Baruj Hu ya le estuviera cumpliendo la promesa a Abraham. Abraham, como usted dice, el Tishmeun. O sea, él en cada paso que daba, escuchaba si Dios estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Y al final, ya Dios no tenía que hacer lo mismo que su descendencia, sino que iba ya delante de él. Ah, bueno. Es como que hay un plus más, como que se multiplica. Está bien, está bien, entonces, ¿qué estudiamos hasta aquí? Primero, estudiamos. Que Dios quiere que hagamos la misbot. Dios no quiere solamente que seas un UD que hace misbot. Eso es un... Porque hay quien piensa que dice, ¿qué significa ser religioso? ¿Qué significa ser religioso? Hacer misbot. ¿En verdad eso es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Hacer nada más? ¿Dios quiere robots? ¿O quiere Neshamá? ¿Quiere alma? ¿Quiere pensamiento en Dios? ¿Quiere sentimiento? ¿Eh? ¿Quiere lo más? Lo más, lo más, de verdad. La acción es el punto de la expresión de lo que hay adentro, mío. Pero, ¿qué es lo más importante? Lo que hay adentro mío. ¿Sí o no? Y la acción demuestra lo que hay adentro tuyo. Entonces, si yo hago la acción como para sacármelo de encima... Está bien, estás en un nivel, pero Dios quiere más que eso. ¿Está bien? Por lo menos con obediencia. ¿Qué es obediencia? Lo que el Rey del Universo dice hay que hacer. ¿Está bien? Es un nivel. Y segundo nivel, por amor. Ah, eso es todavía más. ¿Está bien hasta acá? Voy al segundo punto del otro lado de la hoja. Segundo punto. Otra misma súper importante que tiene que ver con lo que... Con la actualidad también. Dice así. Quitomar, bilbabeja. Los yudim van a entrar en la tierra de Israel, ¿eh? Estoy en el otro lado donde dice el 2. Cuarto renglón. Quitomar, bilbabeja. Cuando digas en tu corazón, Rabima, goima, ele. Son muchos los pueblos que están aquí. ¿Qué va a pasar? Vas a ver muchos pueblos en el de Israel. ¿Y qué teníamos que hacer? Conquistar la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? A él y a él y a él. Esa bujal, ¿cómo voy a conquistarla? Cuando veas a esos pueblos. Vas a ver que son muy numerosos. ¿Cómo voy a conquistarlas? Jehová, jamás, todo, todo, todo. Está bien. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a conquistarla? Dice la Torah. Lo tirá, meh. No te... ¿Qué es lo tirá? No tengas miedo. No tengas miedo. Pero ¿cómo no tengas miedo? Todos tienen miedo. Es normal tener miedo. ¿Qué ordena la Torah? No temer. Usted puede decir, bueno, esto es una recomendación. Es una misbah. ¿Cómo una misbah? Una misbah es una obligación. Es una obligación. ¿Cómo yo me puedo obligar a no tener miedo? Si tengo miedo, tengo miedo. Es una misbah de la Torah que el soldado, cuando va a la guerra, tiene prohibido tener miedo. Es una misbah. Obvio, que la Torah sabe que hay gente que no puede. Obvio. Entonces, ¿qué me tiene que enseñar la Torah? Pero eso es una de esas dos. Una de esas dos. No tener miedo en la guerra. ¿Para un soldado? Muy bien. Me dijo ayer, siempre. En los girones hay muchos misbah también. Hay muchos misbah que una persona que no cumple todo, sin saber, está haciendo muchos misbah, eso es bueno. ¿Qué vemos? Esperen. Primero, ¿cómo Dios me puede ordenar un sentimiento? Esas preguntas siempre las hacemos en todas las misbah que tienen que ver con sentimientos, ¿no? ¿Cómo Dios me puede ordenar un sentimiento? Si tengo sentimiento, no tengo. Si no, no. Pero Dios me ordena. No temerás. ¿En qué está basado que Dios sí te puede ordenar un sentimiento? ¿En qué está basada la lógica de que Dios te puede ordenar a sentir? En que Dios te tiene que enseñar cómo llegar a ese sentimiento, ¿no? Porque si no me enseñaría, ¿cómo voy a hacer? O sea, tiene que haber una receta de cómo llegar a eso. Si no, ¿cómo voy a hacer? ¿No? ¿Se tendría hasta acá? ¿Se tendría que preguntar a alguien? No, no sé. Pienso que sería relativo porque si él dice no temas, yo voy a estar contigo. Es porque nosotros estamos con él. Pero cuando no, no sé ahorita cómo puede ser el balance de la situación en este momento. Pero cuando no, ¿qué nos dice? Te voy a entregar en la mano de los foros. Entonces, yo voy a amistar. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí, Hanna dice, hay que ver el contexto. Depende de hoy. Si Dios nos dice que está con nosotros, entonces nosotros estamos con Dios, correcto. Pero si Dios no me asegura que está conmigo, entonces, en ese puedo tener miedo, ¿no? Sería normal. Es verdad. Pero, ¿cuál es el contexto aquí? Aquí dice, ustedes van a conquistar la tierra de Israel. Ustedes hagan lo que yo les dije. Esa es la receta. Para lograr el sentimiento tiene que haber una receta. ¿La Torah trajo la receta? Vayan en mis caminos. Para eso empezamos. Eketishmeun. Si vamos a obedecer a Dios 100%, de verdad, ¿eh? Y ahora vamos a la guerra. Y estamos obedeciendo a Dios 100%. Ahora, puede ser que el ser humano tenga miedo, porque es natural. Dios me dice, no tengas miedo. Yo sé lo que te digo. Confía en mí. Pero siempre se voy en el camino de Dios, ¿no? ¿Está bien? Sí. Recuerda. La condición es ir en el camino de ayer. Ahora. Pero es natural el miedo del ser humano. Ahí la Torah, ¿qué dice la laja? ¿Cómo no tener miedo? Dice dos cosas. Primero, que tiene que saber el soldado que lo que está haciendo, lo está haciendo en nombre de Akadosh Baruj Hu. O sea, no está haciendo, eh, porque a él le parece, o es un idealismo, o es un, digamos, 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 el americano pelea por América, ¿no? Está bien. El francés pelea por Francia, ¿qué? ¿Cuál es el ideal ahí? ¿Por qué? Por mi nación, por mi país. Está bien. ¿Es un valor absoluto? ¿Es un valor absoluto? No. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que dar tu vida por tu nación? ¿Quién dijo? No sé. Pero si eso es porque Dios lo dijo. ¿Es diferente? Ven. ¿Cuál es absoluto algo? Cuando viene de Dios, ¿no? ¿Qué tiene que hacer para no tener miedo? Primero, dice Ramba, saber que lo que está haciendo, lo está haciendo 100% en nombre de ayer. Pero tenés que metértelo en la cabeza. Tenés consciente. Segundo punto, ¿qué más? ¿Qué más te puede traer miedo? ¿Qué es lo que le trae miedo a la persona? Miedo de morir, ¿no? ¿Cuándo vienen los miedos? ¿Cuándo pensás? ¿Y qué va a pasar con mi mujer? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Y mis padres? ¿Y mi familia? Eso trae miedo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces el soldado dice, tiene que saber que lo que está haciendo, lo que está haciendo está haciendo en nombre de Dios y que no piense en nada que lo desconcentre. Es difícil, no digo qué fácil, ¿eh? Porque si va a pensar en eso, le va a dar miedo. Normal, es natural, es natural en todo ser humano. Inclusive que tengas miedo, es normal. Está lo mejor, lo mejor, pero normal. Entonces, la Torah, la alajá, la alajá dice, ¿qué tiene que tener el soldado en su mente? Tener en presente que lo que está haciendo hace en nombre de Dios, que bien, de verdad, Dios absoluto, Dios verdadero. Está haciendo lo que Dios dice. Y que en su mente no tenga ningún otro pensamiento ajeno que lo distraiga de las cosas diarias de él, que es lo que le pueden decir, uy, ¿qué va a pasar con esto? Te le agarra miedo. Porque, o sea, lo que quiere decir es que la mente está neto con Dios. El hayal que está en ese nivel es el mejor soldado. Porque está haciendo lo que Dios dice. En verdad está con Dios porque vas en el buen camino, Dios está contigo, no tenés nada en tu mente diferente, es el ideal, ¿no? Ahora, ¿puede pesar que igual el soldado tenga miedo? ¿Sí? ¿Y qué pasaba si el soldado tenía miedo? ¿Cómo eran los requisitos de la guerra? Bueno, primero decía, sí, decían todo esto, no tengan meta talada. Después de todo esto, ¿hay alguien que sigue teniendo miedo? Sí. ¿Qué hacían? No iban a la guerra. No iban a la guerra. O sea, miren qué ejército, era el ejército de los soldados, con fe en Dios 100%, que trabajaban para cumplir esta misión lo mejor posible, y no tenían otro miedo, porque si tiene miedo, ya a él se le puede traer problemas al ejército nuestro. Ahora, entonces, ¿entendieron la misba? La misba es, o sea, Dios me puede ordenar un sentimiento si me da una receta de cómo llegar al sentimiento. Pero Dios sabe que es una misba difícil, por eso si tenía miedo, no lo obligaba, volvía. O sea, que los soldados, eso era el ejército de Yoshua, el ejército de David Amé, esos eran grandes ejércitos. Hoy en día, igual, Amisrael, como luchó esto, la verdad, Amisrael luchó con todo. O sea, en el sentido de... En el sentido de que todo lo que se escuchaba, no se escuchaba miedo. Escucharon miedo en la radio, en la televisión, vamos, con todo. Y ayer dijeron a Zacatech, y a un grupo de Miludim dijeron, le quieren mandar una carta al Rosmen Yalá, que quieren seguir hasta el final, porque no terminamos las cosas. ¿Quién? ¿Qué ciudadano? ¿Quién se ha disparado? La vida tranquila, dejame, quiero trabajar, quiero... ¿Dónde vimos que... Eso se vio de esta, ¿no? Se vio que a Miludim están unidos. Se vio... Todos unidos, Gironi, Tantini... Todos unidos, como que hay un ideal. Que todos quieren que este es un lado desaparezca del mapa. ¿Está bien? Saben que son... Que nos quieren hacer desaparecer. Y todos se vienen... A pesar... Que ahora podemos discutir cómo fue la guerra, y que no sé si estuvo bien, y que le mandaron a la gente a la... ¿Qué dijeron a los muchachos? Más allá de esos puntos que hay que analizar. Pero el rubaje, el espíritu que había en la mesa era él. Con todas las pérdidas que hubo. Porque hubo un montón de pérdidas. Sigue siendo, vamos... El espíritu dice a él fue... Combatir al enemigo. Muy bien, ¿no? Algo... Entonces dice... ¿Vemos en los Gironi que no hay miedo? Vimos, vimos muchos Gironi que no tienen miedo. Y soldados que dieron la vida por otros soldados. Es algo bueno. Ajdut. Unión. Eso es algo bueno, que no se ve siempre, ¿eh? Hay unión en la Unisrael. En esta guerra se dio 100% unión. La gente de Criades... Estaban en la Omiclatin y decían... Sigan adelante, sigan adelante. ¿Sabés que están ahí? Nosotros estamos acá, lo más bien. ¿Sabes ahí en el Miclat? Todo el tiempo en el Miclat. No sé si me... Que todo es pirámide, ¿no? Yo me imagino que debe ser dificilísimo. Sí. Pero no son los enemigos, son los mismos... ¿Qué? La misma situación de nosotros. No son los enemigos, no tienen miedo. Muy bien. Es verdad. Es verdad. Entonces, estos peligros... Lo que yo dije es con doble silo. Porque yo dije... Porque lo haces en nombre de Dios. Y el Islam piensa lo mismo. Es verdad. No tienes miedo. Es verdad, es verdad. Es decir, es... No tienen miedo, demonios, ni más que no son. Es el punto a favor que tienen. A pesar... Esperen. A pesar que ellos... En verdad no es la verdad absoluta de lo que están haciendo. Porque hacer desaparecer al pueblo de Dios no es la verdad absoluta. Pero él está convencido. Él está convencido que está haciendo lo correcto. Está equivocado, en verdad. Pero él está... Y pero como están... Por eso pelean bien. Por eso pelean bien. Porque están convencidos de lo que están haciendo. Eso faltaría un poco... O sea, si a mí se le daba el camino 100% de ayer, seguro que lo superamos 100%. A nosotros nos falta ese... Tener la conciencia 100% limpia de que... Entonces... ¿Por qué existen los miedos? ¿Cuál es una persona que tiene miedo? ¿Conocen el maestro? Entonces... Dijo... Dijo el rab... Un rabio... Que un alumno... Le preguntó la pregunta. Y el alumno... Titubió. Entonces le dijo... El maestro le dijo... ¿Hiciste algo malo? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué el maestro le dijo que hiciste algo malo? Ah... ¿Por qué tenés miedo? El maestro está basado en este silogismo. El miedo viene... Si tengo algún error. ¿Se acuerdan? Y a Ato... Que se va a encontrar... Vuelve a ir a él, ¿no? ¿Por qué tiene tanto miedo de Sao? ¿Qué dice ahí el lojajamim? Shema y grom ajet. No sea que el jet... No sea que el pecado... Le haga perder... Cosas. O sea... O sea... Cuando una persona sabe que no está 100% bien... Tiene miedo. Una persona que sabe que hizo 100%... Toda la voluntad de la 100%... ¿Tiene miedo? No. Pero hay cuantos hay así. Pero... O sea... Una persona que está 100% con allá... No tiene miedo de nada. También puede haber una persona... Que equivocadamente... Como ellos... Que se juega la vida... Pero en verdad... Lograron llegar a ese nivel... Pero está eso... Pero subjetivamente... Tiene mucho coraje... Tiene mucho valor... Se esperaría... De Israel mucho más eso... Porque nosotros somos el pueblo de la verdad... No la mentira que inventaron ellos... Todo mentira... Todo mentira... Es una situación muy interesante... Tiene un enemigo que tiene... Eso en un ambiente... Sí... Porque el pueblo islámico... Tiene ruas... O sea... Con todos los malvados que son... Y las destrucciones que hacen... Ellos son fanáticos en la ideología que tienen... Entonces... Con la ideología van hasta el final... Seguro que esto... En un pueblo que va con la verdad... Es mucho más seria... Eso tendría... Se esperaría de Amisrael... Idealismo hay... O sea... Cuando hay idealismo... El guerrero... Pelea mucho mejor... Eso quiero decir... Cuando hay idealismo... Cuando no tenés por qué... Dicí... Uno puede pensar... ¿Para qué? ¿Por qué estoy guerreando? Ah... Me tengo que matar con esto... Pará... Me voy a ir a Estados Unidos... Y listo... De una persona que no tiene idealismo... Estoy seguro que... Yo me voy... ¿Qué tengo que hacer? No... Pero no... Defender a Amisrael... Es el pueblo de... Muy bien... Eso se vio... Idealismo en Amisrael hay... En esta guerra se vio el idealismo... El que decía... Que el idealismo estaba terminado... Porque se decía... No... Siempre el idealismo ya terminó... El idealismo en Israel ya desapareció... Son todos... En esta guerra se vio que el idealismo no terminó... ¿Está bien? Se vio el idealismo... En todos los grupos... De... De Amisrael... Eso salió lindo... Se vio el idealismo también de las personas más... De izquierda... Se vio el idealismo... Vamos a defender a Amisrael... Porque si... Él está alejado... A ver qué le importa... ¿No? Algo... O sea... No... El idealismo no murió... Barujasen... ¡Ay! Lo que quiero decir es que... En el caso de David y Bolívar... Sí... Todo el pueblo de Israel estaba acobardado... Ante los... De los militares en ese momento... Y la parte de su política... ¿Cómo es? Sí... Pero cuando David se va y se enfrenta... Todo el mundo está... Hasta el rey está acobardado... David va y se enfrenta a Bolívar... Y le dice... Le dice... Una serie de palabras... Dice... Tú vienes contra nosotros... Con espada... Danza... Pero quiero que sepan... Que nosotros vamos en contra de David... De Shem Hashem... En nombre de Hashem... ¿Se acuerdan? Se pasó que es fabuloso... Y yo... Ese... David versus Bolívar... Todo... El gigante contra el pequeño... ¿Qué era David? Chiquito... Pero... Pero David va con Ruach... David va convencido... De que está haciendo lo correcto... Y por eso van... O sea... Ese... O sea... Cuando estás con Hashem 100%... Es como que tienes un espíritu especial... Y aparentemente... Eso es interesante... El enemigo... Lo capta... El enemigo capta... Cuando uno está... 100% en el camino de allá... Imagínense que iban a la guerra... Con los Tefilín puestos... Iban a la guerra con Tefilín... Salikim... Iban a la guerra con los Tefilín... Porque Tefilín... ¿Qué es? Hacerme acordar de Arias... En todo momento... ¿Un revino que está proponiendo... Hacerle a los campos... Hacerle a los campos... Hacerle a los campos... Hacerle para que... Hacerle a los campos... Con Tefilín... No está bien... Muy bien... ¿Está bien hasta acá? Toda la misma que aprendimos de aquí es... No tener miedo... Miren que importante... El yudí tiene que... Ir en el camino de Allem... Y no tener miedo... Primero en el camino de Allem... Porque si no tenemos miedo... Porque si no voy en el camino de Allem... Cosas malas dicen... ¿Se entendió el segundo concepto? Segundo... Tercer concepto... ¿Qué es lo primero que tenés que hacer? Cuando entrés en la tierra de Israel... ¿Qué es lo primero? Para habitar la tierra de Israel... ¿Cuál es lo primero? ¿Qué tenés que... Hacer desaparecer de la tierra de Israel? A todos los... La... La idolatría... La idolatría... Estoy en el concepto... ¿Qué es lo más negativo aquí? La idolatría... Idolatría debe desaparecer... Leo... Pesilé Elohim... Las estatuas... De sus dioses... Tiserefumbahesh... La vas a quemar... En fuego... O sea... Vas a destruir todo lo que sea idolatría... Una persona... Hoy diría... ¡Ay! ¿Qué... Qué... 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 Qué exagerado... Qué fanático... Esperen... Ahora... Dejen como el mundo ve... Yo estoy en... Lo que es la Torah y la verdad... La verdad dice... Idolatría... No hay la que hablar... Idolatría no existe... Idolatría... Hay estatuas de idolatría... Tú, tú, tú... La destruyen... Se desaparece... ¿Está bien? Antes que todo... La palabra de ayer... Y la idolatría... Es el peor pecado que existe... Baesh... Lotajmoth... ¿Qué Lotajmoth? Dice... Destruir la idolatría... Ahora dice... No codiciarás... ¿Qué puedo codiciar? ¿Qué puedo codiciar de la idolatría? ¿Qué se besa? ¿Pero si el ídolo de oro? ¿El ídolo de oro? Entonces... ¿Pero qué dice Dios? Hay que destruirlo... Ah... Pero... Pero... ¿Pero con ese... Ahora con todas las misbot... ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo... Eh... Vamos a hacer un... Un Sepertorá... Un Betajmoth... Jamás... Por la plata... ¿Qué hay que hacer? ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede tener provecho... Del oro de la idolatría? No... Depende... ¿De qué? Vamos a ver... ¿Qué dice aquí? Lotajmoth... ¿Qué se besa? No codices el oro y la plata... Alem... Belakactalá... Pentibakeshbo... No sea que eso sea un tropiezo en tu vida... Ahora voy a explicar qué es un tropiezo en tu vida... ¿Qué es un tropiezo en tu vida? No hay lo que discutir... ¿Puedo tener provecho o no? ¿Cómo es el alajar? No se puede tener provecho... Bueno... Pero... Lo fundo... Ya... El pece no está más... Lo fundí... Y ahora tengo provecho del oro... ¿Se puede? Tampoco... Si es idolatría... No hay lo que hablar... ¿Por qué? ¿Qué vemos aquí? Que lo que tiene que ver con idolatría es lo más grave del mundo... ¿Qué? Si vas a decir... No, pero yo no dejo las tatuas... Yo solamente quiero el fuego... El oro... ¿Qué tiene... ¿Qué podría...? ¿Por qué la Torah...? ¿Eso viene de idolatría o no? Y bueno, pero... ¿Por qué dijo... No sea que sea un tropiezo para ti? ¿En qué sentido puede ser un tropiezo? ¿Un tropiezo o un mixoy? ¿Qué vas caminando? Como que eso te puede traer problemas en la vida... ¿Por qué? Digamos que... Miren... Ramón trae una explicación interesante... En el guía de los perplejos... Dice... Digamos que vos agarraste ese oro... Y con ese oro hiciste un negocio... Y te fue bien... De casualidad... Está bien... Te puede enviar el negocio... Se fue... ¿Con qué te fue bien el negocio? Justo con el oro que habías ganado de ese peso... ¿Qué qué? Entonces la persona... ¿Qué puede pensar? Oh... Oh... Me trajo suerte... ¡Funciona! No... Pero nada que ver... Fue porque fue... Porque Dios... Hay que ver cómo le maneja el mundo... Y bueno... Vos tuviste un buen negocio... Eso fue bien... Pero la persona... ¿Qué hace? Ah... Dice... No... Esto no fue bien por eso... Entonces puede pensar... A creer en esas cosas... Entonces dice Dios... Está prohibido tener... Inclusive... Si lo destruiste... Y quedó solamente y lo fundiste... Y quedó el oro... No podés tener provecho de eso... No sea que vengas a pensar... Que de casualidad... Que fue bien en algo... Que eso tiene poderes... Para que no pierdes una tontería... ¡Vas a prohibir! ¿No entiendes la aplicación que era? O sea... Como que la Torah le hace... El límite del límite del límite... Para que... Ni siquiera haya pensamientos equivocados... Sobre algo que... En verdad no tiene nada que ver... Pero... Pero el ser humano... Está hablando de psicología, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que nos compramos algo... ¿No? Y de repente te compraste eso... Y te empiezas a dividir las cosas... Uy... Desde que me compré eso me va bien... En verdad que tiene que ver... Desde que me compré... Yo qué sé... Ese auto o esa camisa... Bueno, me compré esa camisa... Me empezaba a dividir las cosas en el negocio... Me trae suerte esta camisa... Me la va a poner siempre... ¿Qué tiene que ver la tela... La camisa con el teléfono de dinero? En verdad no tiene nada que ver... Pero al ser humano le gustan esas cosas... ¡Uy! Y la Torah es contra esas cosas raras... ¿Para qué no pienses eso? Yo sé que es mentira... Pero vos, yo sé que vos te crees en estas cosas... Entonces te prohíbo para que no... Para que no piense... ¿Se entendió? Entonces es prohibido tener prohibido... Aná... Provecho de algo que fue utilizado... Para algo de Abad Sará... Aunque sea que valga mucho dinero... No... ¿Qué hacen? Se destruye totalmente... Se tira... ¿Por qué no hacen eso? Se tira el mal... Lo tirás... Lo destruís... Lo fundís y lo destruís... ¿Está bien? No se puede tener provecho... ¿Por qué no hacen eso ahora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Todo lo... Todo el Abad Sará y Hora... Ah, bueno... Hoy dijimos en Israel... ¿Por qué hoy en día en Israel... ¿Por qué hoy en día en Israel hay idolatría? Hay... Hay... Entonces ¿por qué no la destruyen? Si el mismo va a destruir la idolatría... Primero que... Primero que no hay en Israel... Se va a secular en el camino de la misbot... Y si inclusive digamos que hoy en día iríamos en el camino de la misbot... ¿Se puede destruir la idolatría? ¿Se puede? ¿Qué pasaría con el yudíme en Jusrares? Enseguida... Imposible de cumplir esta plaza... Hoy en día... ¿Cuando venga el Mashiach? ¿Sí? En la realidad esta era posible... Porque todos los yudíme... Todos los yudíme estábamos en Israel... ¿Entonces le van a hacer algo malo de un yudí? No... Porque el yudí llegó acá... Y le sacó la idolatría... Pero hoy en día imagínense que... Le dice... Esa iglesia, esa cosa, sáquenlo... Ah, sí, te queman el betagneset... De repente... Bruchin quemaron un betagneset... No se puede... O sea, por eso... No se puede... Esto no se hace... Cuando venga el Mashiach, ¿sí se va a hacer? Sí... Va a desaparecer... Que hay una cri... Si quedamos tantos, 10 minutos... Para que se aparezca... No queda nada... Y si queda algo, nosotros vamos y lo sacamos... No hay... Así va a ser... Porque en la casa de Dios no puede haber ido la cri... ¿Está bien? ¿Se entendió? Cuarto concepto... Abajo... Y ahora viene... Tiene que ver con... El alimento que tuvimos en el desierto... ¿Cómo se llamaba? Man... Maná... ¿Sabes de dónde viene Man? Hay varias... Hay quien dice que Man viene de la palabra... Ma... Porque los judíos cuando vieron dijeron... ¡Nace! ¡Man! 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 Quedó como... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Queda... Queda la luna... ¿De dónde quedó? Pero no te importa... ¿Verdad? Man... Man... Dice así... Cuatro... ¿Cuál fue el objetivo del Man? ¿Qué te enseña el Man? ¿Te enseña algo para la vida? Lea... Lea... Vas a estar hambriento... Y vas a comer el Man... Que no conociste ni tú... Ni tus padres... Antes... Le Man... ¿Para qué es el Man? Le Man odiaja... Para enseñarte... Quiló... Al alejem lejvado... Y hiyadam... Que no... Solamente del pan vive el hombre... ¿Conocen esa frase? ¿De dónde sale esa frase? No sólo del pan vive el hombre... ¿De dónde sale esa frase? De este versículo... Esa frase... ¿Qué dice el versículo? Lo al alejem lejvado... No solamente del pan vive el hombre... ¿Y de qué vive el hombre? Quiló al alejem lejvado... Si no... Todo lo que sale de la boca de Dios... Vive el hombre... ¿Cómo entienden este versículo? De nuevo... No sólo del pan vive el hombre... Sino... De todo lo que sale de la boca de Dios... Primero... ¿Por qué dijo... No solamente del pan vive el hombre? Porque dijo... El Pasú no dijo así... No vive... El hombre no vive del pan... Dijo... No vive solamente del pan... ¿Por qué dijo la palabra solamente? Porque también vive del pan... Porque también vive del pan... ¿Entendieron? Si quiere decirme que no completamente... Que me diga no... Me dice... No sólo del pan vive el hombre... Es que también del pan... ¿Está bien? Pero cuál es el Hidush... Y este es el tema del man... Si no de lo que sale de la boca de Hashem vive el hombre... ¿Qué quiere decir? Que lo que sale de la boca de Hashem vive el hombre... Yo podría decir... Si yo me alimento... Vivo... ¿Sí? ¿Es verdad? Pero... Digamos que en el desierto no hay comida... No hay comida... Entonces... ¿De qué vas a vivir? No hay parma... No hay nada... Entonces... ¿Qué hay? ¿Cómo nos probaba Dios con el man? A ver si cumplíamos todos los días... Si cumplíamos el camino de Hashem... ¿Cómo? Primero... ¿Cuándo caía? ¿Caía todos los días? Menos... Ya no caía... O sea... El viernes caía doble porción... Si ibas el sábado a buscar... No había nada... Segundo... ¿Qué pasa si te guardabas doble... El miércoles agarrabas más cantidad... Para el miércoles y jueves? Se pudría... O sea... ¿Qué era una prueba? Esta mi parte era... No podías agarrar de más... No podías agarrar de... Lo justo... No para otro día... ¿Qué te probaba Dios? Con el man... Si ibas en el camino de Hashem... Nunca sabías que iba a pasar pasado mañana... Porque siempre tenías... Lo necesario... Bueno... Tengo que ahorrar un poquito... No había... Ahorro no... Fuiste en el camino de Hashem... Acá tenés el man... Está bien... O sea... Como que era una prueba de fe... ¿Qué quiere decir? Que... De la boca de Dios vivimos... Entonces... ¿Qué es de la boca de Dios vivimos? Dos sentidos... Primer sentido... Que... Que en verdad... Si vas en el camino de Hashem... Dios te va a dar la prosperidad... La bendición... La parnazá... En verdad... ¿De qué depende la parnazá? ¿De qué depende el alimento? Si vamos en el camino de Hashem... Y va a estar en el camino de Hashem... Tiene mal... O sea... En este sentido... El hombre vive... Sería vive... Materialmente... ¿Se puede entender en doble sentido? Vive de la palabra de Dios... ¿De qué vivió de la palabra de Dios? ¿Se acuerdan de un ejemplo de la Torá... Alguien que vivió de la palabra de Dios? Y no comió pan... ¿Quién? Oye... Cuarenta días... ¿Qué comió? Nada... ¿Qué tomó? Nada... ¿De qué vivía? De la Torá... De la palabra de Dios... Entra bien, Moyáñez... No te pasas... Lo... 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 Pia Yem... Justo... Motsá Pia Yem es Moyára Venu... Moyára Venu vivió de Pia Yem... ¿Cómo funciona? No me pregunten cómo funciona... No sé... Pero hay algo así... Como que te conectas con la Yem 100%... Y parece que no necesitas comida... No sé... Moyára Venu 40 días... No necesito... ¿Hasta cuánto se puede ayunar? De... De líquido... De líquido... Tres días máximo... ¿No? Si no te morí... No creo... Tres... Yo... De comer... Mucho más... Pero de líquido... No existe... Pues yo ahora venu 40 días... No tomo nada y vivió... ¿Cómo puede ser? Exactamente... O sea... Según el nivel espiritual que tenés... Eso hace que... Puedas seguir viviendo... Doble sentido... Inclusive materialmente... Porque materialmente... También puedo decir... La palabra de Dios me da la vida... También la vida espiritual... Ese es el segundo sentido... Para la verdadera vida... Que es la verdadera... La vida espiritual... Al Motsapi Ayem... Lo que sale de Dios... Es lo que te da la vida... ¿Qué vida? La vida del mundo venidero... Entonces... Doble sentido del versículo... O que te da lo material... Si vas en el camino de Ayem... O que te da lo espiritual... Si te conectas con Ayem... Y el ejemplo es... Es Moshe... ¿Se entendió? Quinto... Quinto arriba... Sabemos que el tema de la comida... Es un tema... De esta pera ya... Porque... ¿Qué dice ahora? Estás al renglón... De ajalta... ¿Qué es ajalta? Comerás... De sabata... ¿Qué es sabata? Estás satisfecho... Uberasta... Que verás... Venecirás... Etadonai... El oveja... Ayem tu Dios... Ala... Ares a tova... Ayer natal... Sobre la tierra buena... Que Dios te dio... Este pazuca es esencial... ¿No? ¿Qué misma es esta? Vircata mazón... La única verajá... Que hay en la Torah... La única misbah... En la Torah... Que es una verajá... Aquí la quiero... No hay otra... Todas las verajos... Que decimos hoy en día... Todas... Son rabínicas... No existe ninguna verajá... De oráica... No existe ninguna misbah... En la Torah que dice... Misbah... Bendecir... Ahí una vez... ¿Dónde está la misbah de bendecir? Aquí es lindo... O sea... Vircata mazón... Se lleva... La bendición por excelencia... Inclusive la... Rezar... ¿Es una misbah de la Torah? Sí... Es... Es... Es misbah de la Torah... Es abodá se valer... El servicio de corazón... Misbah de la Torah... Es más lo que rambam, rambam... Estoy diciendo rambam... Rambam es el misbah de la Torah... Decir tres tefilot por día... Es rabínico... Pero hacer una por día... Es misbah de la Torah... Ahora... Es verdad que es misbah de la Torah... Pero... Pero... Literal, literal... ¿Está escrito? Dice... Servirás a Dios con el corazón... De ahí es la misbah de la Torah... Esta... Está mucho más explícito... ¿No? Fíjate... La misbah de la Torah... Está más explícito que inclusive... Que la tefilá... Tefilá dice... Servirás a Dios con el corazón... De acá dice... Comerás... Te hartarás... Y bendecirás... Es el único lugar que dice... Aquí la misbah de bendecir... Luego de comer y hartarte... Después de comer pan... Tenemos la misbah... De agradecer a Dios... ¿Está bien? A la Ares a Tobá... ¿Qué es la Ares a Tobá? ¿Qué tierra es? Ah... Entonces... ¿Le queda más una que decir solamente en Israel? Pero acá dice así, ¿no? ¿Cómo entienden el versículo? Y comerás... Y tartarás... Y bendecirás a Dios... Sobre... No dice... Sobre la tierra buena que Dios te dio... O sea... En Vircata Mazón... ¿Qué tengo que bendecir? A la tierra buena que Dios me dio... Si llamo a Vircata Mazón en Argentina... La segunda verajada... En Vircata Mazón... ¿De qué habla? De la tierra de Israel... O sea... Inclusive... Inclusive siempre que agradeces por la comida... Recordás la tierra de Israel... Estés donde estés... O sea... La tierra buena siempre es... La tierra de Israel... La primera verajada de Vircata Mazón... Es por el alimento... La segunda verajada de Vircata Mazón... Es por Israel... Es Israel... Y la tercera verajada... ¿Cómo termina? Por Yerushalay... Boné Yerushalay... ¿Está bien? La cuarta verajada que es rabínica... Es por el milagro que pasó con la gente de Betar... Que después... No importa... Pero es la bondad de Dios... O sea... El tema es... Alimento... Tierra de Israel... Yerushalay... Yerushalay... Bondad de Dios... Las tres primeras son de la Torah... La última es rabínica... ¿Está bien? ¿Qué me importa si es rabínica o no? Es rabínica... Igual hay que decirlo, ¿no? Sí... Pero... ¿Qué es importante? Digamos que la mujer tiene dudas... Si dijo Vircata Mazón... No se acuerdan... La mujer no se acuerda si dijo Vircata Mazón... ¿Tiene que dudar de repetir o no? No... ¿Por qué no? Porque hay esa fe... Si no se acuerda si dijo Vircata Mazón... ¿Tiene que dudar de repetir o no? ¿Por qué no? Hay esa fe... Hay esa fe... Si Vircata Mazón para la mujer es de oraito o de rabano... ¿Está bien? Aparentemente el alajá es que... Tiene que volver a repetir... Pero no decir la cuarta... ¿Por qué la cuarta no? Porque la cuarta es rabínica... Entonces... Esa fe de la jola aquel... A la cuarta seguro... Pero Vircata Mazón para la mujer... Hay dudas si es de la Torah o no... Como hay dudas... Pero todavía hay dudas si es de la Torah... Hay dudas si es de la Torah... Entonces por si acaso tiene que volver igual... Pero no tiene que decir la cuarta verajá... ¿Por qué? ¿Qué más hace diferencia con la cuarta? Porque la cuarta verajá seguro es rabínica... Entonces si hay dudas... Si la mujer dijo o no dijo... No se acuerda... ¿Dije o no dije? Siempre si hay dudas de algo de Rabanan... No digo de nuevo... Porque a lo mejor digo bendición en vano... Entonces... ¿Entendieron? O sea... Si una mujer no se acuerda si dijo... Dice las tres primeras y la cuarta no... Hombre dice todo... Había que ver por qué hombre dice todo... Pero no importa... Ahora no me acuerdo... Pero esto... ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Es Misfa de la Torah? ¿Sí? No... ¿De Cielo de Cata Mazón es Misfa de la Torah? Ah... Dejen eso por Torah oral... Otro día vemos por qué... A ver qué ver... Hay Mahlok... Hay Mahlok que te la Torah oral... Hay Mahlok... No dije que no... Dice... Ya desde la Gemara dice... No sabemos... Si en Barat tiene Dindoraita o Rabanan... Porque... Porque en otro... Pasú dice que tiene que recordar el Brit... Y se relaciona el Brit con el Brit Milá... Y la mujer no tiene... Ah... Hace todo un Diuk... No importa... No... No es el punto de aquí... Seguro que está escrito literal sería igual... Seguro igual... Igual todos tienen... Berajata de Sabato Berasta... ¿Está bien? Entonces la única Berajá de la Torah... Acuérdense... No hay otra Berajá de la Torah... Es Bicata Mazón... Primero habló del Man... Y después habló de... Bendecir a Dios... ¿Cuál es el objetivo de decir Bicata Mazón? Agradecer a Dios por todo lo que nos da... Reconocer que todo lo que tenemos... Viene de Él... Este es el concepto... Todo lo que tenemos... Viene de Él... La vida... El alimento... Todo... En Bicata Mazón es el alimento... ¿Está bien? Todas las Berajá que decimos hoy en día... Yacod... Boreminemesonot... Boreperiadamago... Boreperiaetz... Ala Mijia... Borenefayot... Todas... 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 Son rabíricas... Todas... Todas... No hay ninguna que no... La única Berajá de la Torah... Es Bicata Mazón... O sea... La más importante... ¿Pero por qué está Bicata Mazón? Acá dice... Comerás... Y te hartarás... ¿Está bien? Pero acá no dijo Bicata Mazón... Este es el precepto que dice... Que tenés mis... Va... Que si comiste y te hartaste... Ven decir a Dios... Esa es el Bicata Mazón... Que cuando comés y te hartás... Los jajamines dijeron... Que es hartarte con pan... ¿Está bien? No... Esto era oral... No está escrito... Pero esto era... Dios se lo dijo a Moshe... Moshe le dijo... ¿Qué es hartarte? Dios le dijo a Moshe... Con pan... Dios le dijo... ¿Está bien? Pero cuando quiero decir Bicata Mazón... Quiero decir que el shakó... No... Está bien... Un punto más... ¿Está bien? Un puntito más... El sexto... Y acá viene un tema de Libra Pedrillo... Que el otro día entramos... ¿Se acuerdan? Dice así... De la muerte a mil babejas... Vas a entrar a la tierra de Israel... Te va a ir todo bien... Vas a tener éxito... ¿Y qué puedes pensar cuando tienes éxito? ¿Que qué? ¿Que qué? ¿Puedo pensar que qué? Que por mí... Muy bien... Pero hay dos posibilidades... O que piense que es por mí... ¿Está bien? O la idolatría... ¿Está bien? O sea... Fuera de la verdad que es Dios... O puedo decir... Yo lo hice... O puedo decir... Hay otros... ¿No? Bueno... Voy por la primera... Ve a Marta Bilbabeja... ¿Qué es ve a Marta Bilbabeja? Y dirás... En tu corazón... Cogí... Mi fuerza... Deoche mi adí... La fuerza de mis manos... Asú... Asali... Esta jaila se... ¿Qué vas a decir? La fuerza de mis manos... Hizo este éxito... Está mal, ¿no? ¿Qué te contesta Dios? Besajarda... Y vas a recordar... Y recordarás... ¿Dónde fui? Esta jaila lo queja... Esta jaila lo queja... ¿Se acuerdan? ¿Qué es recordar esta jaila lo queja? ¿Se acuerdan de una jaila lo queja importante? Hay una insinuación aquí... A jaila... Y recordás... Esta jaila lo queja... Recordar a Dios... ¿Pero se acuerdan de una jaila lo queja? Una palabra... A jaila lo queja... Diez mandamientos... Primer mandamiento... Anoji... A jaila lo queja... Yo soy tu Dios... Yo soy el que existo... Te acordarás... De la jaila lo queja... Del Dios único... Ki-u... Porque él... Anoté en leja... Ko-aj... Preten atención a las palabras... Él te da... Ko-aj... ¿Qué es Ko-aj? Fuerza... La asot jail... Para hacer jail... De nuevo... ¿Vos qué vas a decir? ¿Qué va a decir la persona? Ko-ji... Quiero que oigan las palabras... Ko-ji... Mi fuerza... Mi fuerza... Asá... ¿Cómo dice? Asal y etajail... Ko-ji... Asal y etajail... Mi fuerza... Hizo este éxito... ¿Está bien? ¿Qué te contesta Dios? Y recordarás que Dios... Te da... Fuerza... Para hacer el éxito... Si viene a la razón... ¿Por qué? ¿Cómo tenía que haber dicho? Vos pensaste que vos te haces el éxito... ¿Y qué tenés que saber? Que Dios te da... El éxito... Pero no... Yo sé lo que está escrito... Pero ¿qué era lo normal de... De haber esperado que diga el versículo? Dice... Tú pensás que tú haces el éxito... Y en verdad... Yo te hago el éxito... ¿No? Pero ¿por qué el mazón dice... Yo te doy fuerza... Para hacer el éxito? ¿Entendido? Hay un Dios muy importante aquí... Hay algo... ¿Cómo funciona el mundo? Combinación de Dios... Hay combinación Dios con el ser humano... Porque si me dices... No... Vos tenés que saber que todo viene de Dios... Todo viene de Dios... Esto no hace nada... Todo viene de Dios... Yo te hago... Entonces ¿para qué me dijo Tazuc? Yo te doy... Coaj... Capacidad... Libre de medrío... La azot hay... O sea... En el... La azot... ¿En verdad hay parte del hombre o no? En verdad la sed... ¿Hay parte del hombre? ¿O viene de Dios? Tendemos a pensar... Todo viene de Dios... Todo viene de Dios... El ser humano... Somos una marioneta... No hacemos nada... Está todo decretado... ¿No? Esa es la... Como la ultra religiosa pensamiento... Todo viene de ayer... ¿Qué te enseña la Torah? Que no... No es así... ¿No? ¿Qué te enseña? Viene de Dios... Sí... Viene de Dios... Que Dios te da la capacidad... Y si tú vas en el camino de ayer... Y tú haces lo que tenés que hacer... Esto es tener el éxito... O sea... ¿De qué depende el éxito? La combinación... De Dios... Y el hombre... O sea... ¿El hombre tiene parte en el sistema? ¿El hombre tiene parte en cómo funcionan las cosas? Sí... Vamos a los polos... ¿Cuáles son los polos que normalmente la gente dice? En el mundo más ateo... Más laico... Yo hice todo... No creen en Dios... Yo hice todo... En el mundo más... Al contrario... Está bien, no... Digamos más... Como el pensamiento determinista... El ser humano no hace nada... Todo viene de Dios... Todo viene de Dios... Entonces... ¿Cómo te van las cosas en la vida? Ahí... Así andamos... Las cosas van... No tengo trabajo... Bueno... Si Dios quiere las cosas van a ir bien... ¿Querés que te ve...? Conozco a una persona que a lo mejor te puede conseguir... Si Dios quiere va a venir... Está bien... Pues tengo un amigo... Que a lo mejor te puede conseguir... Si Dios quiere... Dios me lo va a mandar... ¿Pero por qué me decías así? Porque todo depende de Dios... Está bien... No me grites... Ya sé que todo... Todo depende de Dios... ¿Sí? ¿Entendido? ¿Ese polo? Ese polo tampoco está bien... ¿Por qué? Porque Dios te da... Coaj... La azot jai... Dios te da fuerza... Para que tú hagas el jai... Suena... ¡Uy! ¿Es peligroso decir esto? No, no es peligroso... No es peligroso... No, no es peligroso... Así funciona... Así Dios hace las cosas... Seguro que el que define todo al fin y al cabo es Dios... Pero es como el chiste de la lotería, ¿no? El chiste que dice... Una persona se va a los 120 años, se va al cielo... Entonces le dice... Dios... Yo siempre... Que recé... Siempre te pedí... Siempre te pedí ganarme la lotería... ¿Por qué nunca me lo diste? Yo cumplí a todos... Y a todos los amigos... ¿Por qué nunca me lo diste? Dice... La verdad... La verdad que... Estamos preparados para que vos te ganes la lotería... Pero nunca compraste el billete... Si nunca compraste el billete... ¿Cómo te va a hacer la lotería? Yo te rezaba... ¿Está bien? O sea... Como que... Dios dice... Ya decreté que te va a venir... Vos tenés que hacer tu parte... Y ir a comprar el boleto... No... Cinco... No, no... Eso sí... Eso sí... No es... Dios te va a ayudar y vas a tener parnazar... Pero tenés que ir a trabajar... Y tú voy a dar éxito... De lo que emprendas... No, no, no... Viene de Dios... No... No estás entendiendo bien... ¿Te vieron el peligro de este pensamiento... Que a veces existe... En ciertos sectores... ¿Está bien? En ciertos sectores religiosos... Los que no entienden bien las cosas... Nunca los grandes rabanís... Los grandes rabanís te van a decir... Tenés que hacer bien... Tenés que trabajar... Tenés que hacer esto... Tenés que... Mantenerlo... Nadie te va a decir... No, dependiendo de Dios... Quedate el trabajo cruzado... Ningún rabo grande... Ningún rabo te va a decir esto... Y el que entiende que si no hago algo para... No... No emprendo... Y no hago algo para... Para que me venga la bendición... Es falta de leitajón en ayer... Porque cómo te la venden... Ah... No tenés seguridad en Dios... Sí... ¿Por qué vas a trabajar? Porque te falta... Si te envías leitajón en ayer... Vas a ver que te va a venir... Pero... Ah... Pero tengo que hacerme más... No... Todo va a venir... Según tu vitajón... ¿Entienden la palabra vitajón? Según tu confianza en Dios... Como que... Como confianza en Dios significa... Confío en Dios... Confío en Dios... Y las cosas van a salir bien... Y... Y... Y cuanto más en la confianza... Seguro que sale bien... Dicen los jajamín... Eso no es confianza en Dios... Confianza en Dios es... Sé que viene todo de Él... Pero... ¿Cómo viene? A través que también tú hagas... ¿Se entendió? Ahora en el caso que no tengo lo que hacer... Que ya agoté todo lo que está en mis manos... En ese caso... Sí... Viene el ayem... Pero... Pero vos hiciste lo que estaba en tus manos... ¿Está bien? Vamos a un ejemplo... Digamos que la persona va... Cien por cien con ayem... ¿Está bien? Abraham Aminu... Muy bien... ¿Cómo Dios maneja el mundo? ¿El fuego quema? El fuego quema... Ahora Abraham lo tiran en el fuego... ¿Está bien? Entonces podríamos separar... ¿Cómo Dios maneja el mundo? Hay leyes naturales... Y el fuego lo tiene que quemar... Bueno... Está bien... Pero esto es una... Abraham está en un cien por cien con Dios... Y el fuego no lo quema... Eh... No existe eso... No existe... ¿Cómo puede ser? Dios tiene el poder absoluto... ¿Se entendió? Dios puede hacer que la ley natural se rompa... Eso es seguro... No decimos que no... Pero Dios cómo quiere que el mundo se mantenga... Estándar... Normalmente... Según las leyes naturales... Si es necesario... Ahí viene el milagro... O sea... Si no es necesario... Natural... Y natural es que tenés que ir a trabajar... Tenés que ir a hacer lo que está en tus manos... ¿Está bien? O el otro chiste... El de... El de... El de... Está una persona... Hay una inundación... ¿Conocen? Hay una inundación... Entonces la persona... Todos vienen... Rescate... Estén los barcos... Y ahí es la persona que está en la terraza... ¿Está bien? Entonces viene el primer barquito... Le dice... Vení y ven con nosotros... No, no... Dios me va a salvar... Dios me va a salvar... Está... Espera... Después viene otro barco... Último momento... Vení... Dios me va a salvar... De repente viene un helicóptero... No queda nada en la ciudad... Vení... Dios me va a salvar... Dios me va a salvar... Murió... Se va al cielo... Dios... Yo confío en Dios... Cien por cien... Te dije... Esperé que me salven... Me mandaban esto, esto, esto... Yo dije... No... Solamente Dios... Dios le contesta... Pero sos tonto... Te envié el bote... Te envié la lancha... Te envié el helicóptero... Te envié... ¿Cómo Dios maneja el mundo? A través de eso... ¿Entienden? Dios maneja el mundo a través de la naturaleza... ¿Se entendió? Entonces aquí aprendimos... Es muy importante este pasú... Allén no ten koach... Yo digo... Fíjense en las palabras... Allén da koach... Capacidad... Las od... Que tú hagas... Jai... Tú tienes parte en el éxito... De lo que emprendes... Siempre que fuiste en el camino a Allén... Hiciste lo que estaba en tus manos... ¿Está bien? Entonces para toda la vida... Ya sea para el trabajo... Ya sea para casarnos... Para conseguir... Siempre tiene que estar la parte de buscar... No decir... Va a venir solo... Porque no es venir solo... ¿Está bien? Tampoco se... El hacer todo... También están los fanáticos... Que todo está en tus manos... Para... ¿Sabes que todo viene a Dios también? Hacé lo que tenés que hacer... Es difícil saber el equilibrio... El equilibrio no es tan fácil... En realidad general... Todo lo que está en tus manos... Hay que hacerlo... Porque nunca sabes... Ulay no hiciste lo que estaba en tus manos... ¿Se entendió? Ulay el pecado es que no hiciste lo que estaba en tus manos... Eso no es un pecado... Ulay eso es un pecado también... ¿Qué piensas? Pecado entendemos... Que no cumplir a mis vot... No... Pero también Dios te ordena que hagas lo que está en tus manos... No hice lo que está en mis manos... Está mal... ¿Se entendió? Está bien... Es el concepto que dice aquí... Coalasot Haid... Está bien... Bueno... Me parece... Hasta aquí... Hasta aquí llegamos hoy... Está bien... El jueves si los quieres vamos a seguir... El jueves si los quieres seguimos estudiando... Nos queda muchos temas porque todavía... Tengo otros 10 puntos más... También tenemos otra hora y media... Más para analizar... El 7 y el 8... ¿Eh? El 7 y el 8... Todavía no... Hay 8... Les di una foto... Hay otra... Otra hojita más... Si a que pensamos vamos a empezar a reír también... ¿Está bien? Cuentito... Es desconocido... Pero... Es lindo igual recordarlo... Dice así... Dicen que una vez... Había un ciego sentado en la vereda... Con una gorra a sus pies... Un cieguito con una gorra... Y un pedazo de madera que escrito con tiza blanca decía... Por favor... Ayúdeme... Soy ciego... ¿Fallá en un cartelito? Está ahí sentado... Por favor... Ayúdeme... Soy ciego... Pasa un creativo diseñador gráfico... Que pasaba frente a él... Se le tuvo y observó unas pocas monedas... No había gente que le dejaba plata... Sin pedirle permiso... Tomó el cartel... Lo dio vuelta... Tomó una tiza y escribió unas palabras... Volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego... Se fue... Por la tarde... El creativo volvió a pasar frente al ciego... Que pedía limosna... Y su gorra... Estaba llena de billetes... Y de monedas... ¿Qué pasó? Al observar el éxito que había producido... Su cartel... Solo sonrió... Y siguió su camino... El ciego... Nunca lo supo... Pero su nuevo cartel decía... Hoy es primavera... Y yo no puedo verla... Antes que decía... Por favor, asúmense al ciego... Está bien... Hay gente que sintió empatía... Hay gente que no sintió... Pero como dice... Hoy es primavera... Y yo no la puedo ver... Ahí los tocó más a todos... ¿Ven? Cuando le toca a uno... Como que... Ahí se siente más empatía... Estuvo... Depende... La barrera era lo mismo... En verdad sí hoy hay que ayudarle igual... No por lo que... Pero como todavía la gente sintió... Mirá... Nosotros podemos... A sudar o más... Tal vez hay que ver cómo... Cómo decir las cosas... Depende lo que... El efecto... ¿Está bien? El efecto que tiene... Había hasta aquí... No terminé la operación... Estaba bien de cortar... Venía un punto que tenía que hablarme más... Y el... Negativo... Y a mí me gusta siempre terminar en un punto positivo... Por eso no... No seguí el punto que venía después... Nos quedan muchos puntos... Todas estas operaciones son fantásticas... Hermosas... Y con mucho... Con mucho mensaje de cómo Dios maneja el mundo... ¿Está bien hasta acá? Jueves... Están todos invitados... Perdonen que no me funcionó la fotocopiadora... Entonces no tengo... Tengo... Esa es la origina... Bliger... Si funciona el jueves... Se las saco... ¿Está bien? Jueves a las seis si los quiero... ¿Está bien? Seis hasta que empezamos seis y quince siempre... ¿Está bien? Seis pueden ir llegando... ¡Hasta aquí hoy! ¡Hasta aquí hoy!